Nunca pensé que esto me pasaría, ¿por qué nadie me ayudó cuando grité en aquel lugar? Alguien haga algo, quiero vivir, no sé cuál fue mi pecado, Dios no me abandones, quiero otra oportunidad, ya no sé qué me duele más, el cuerpo, el alma, o saber que por ser mujer me van a matar, me van a destrozar, ¿por qué me odian tanto? ¿por qué odian mi cuerpo? Ya no, por favor, ya déjenme en paz, esto debe ser una pesadilla, y si recuerdo lo mejor de mi vida, tal vez disminuya el dolor, piensa, piensa, no, debo seguir luchando, ¿a qué hora despertaré? ¿nadie vendrá por mí? Ya no tengo fuerza para seguir. Juana tiene un novio y una amiga que la cuida y salen a pasear, ya se hace de noche, suena el carnaval, los niños ya se cuelgan de los coches, ella se divierte con un trago, un pasillito, vamos a huarachar, ya empieza la rumba, pronto sonará, aquella melodía que se escucha, en una noche triste te alegrará, la conga se te sube a la cabeza. En una noche triste te alegrará, la conga se te sube a la cabeza. Juana tiene fama de quedarse hasta mañana cuando ya no hay más, y se va arrollando, cantando se va, el coro de los que se van marchando. En una noche triste te alegrará, la conga se te sube a la cabeza. En una noche triste te alegrará, la conga se te sube a la cabeza. Si ya no hay nada que me quite la conga, ni las heridas, ni el dolor del amor. Aunque la vida sea dura, esta ovejuanita cantará su coroase. En una noche triste te alegrará, la conga se te sube a la cabeza. En una noche triste te alegrará, la conga se te sube a la cabeza. En una noche triste te alegrará, la conga se te sube a la cabeza. En una noche triste te alegrará, la conga se te sube a la cabeza. En una noche triste te alegrará, la conga se te sube a la cabeza.